No mames, ¿sí eres tú? Sí, soy yo, güey. Mario Bros, ¿cómo estás? No, no mames, carlón. Gustavo Munguía. ¡Ay, Gustavo Munguía! ¡Está al volante, cabrón! ¡Aquí viene, güey! ¡Chingón! Pues qué pedo, güey. Pues aquí estoy, güey. Contigo, cabrón, a toda madre. ¿Qué has hecho, güey, después de que los hice famosos a los del Tenorio Cúmico y ya después ya se fueron para abajo? Sí, así estuvo, cabrón, así se fuiste y tu puta se fue a la mierda. Se fueron bien picada. Sí, creo que los más cabrones cuando te saliste dijeron nos vamos a retirar ya, no estaré Scorpión, sino a su madre. Pues no volvieron a ser Tenorio, güey. Oye, felicidades, ganaste, cabrón. ¡A huevo, güey! Hijo de tu madre, no mames, güey. ¿Cómo viste? ¿Qué se remueve en el medio? ¿Que soy un pinche dios o no? Sí, que es una chingonería lo que hiciste, güey, que los demás son una mierda, güey, que no sirven. Entonces se rumora eso, pero ¿tú qué crees que sea la verdad, cabrón? Pues sí, pues digo, normal, ¿no? Yo siendo yo, yo siendo dios del internet y de las redes y demás. Te tenía que pasar, güey. Exacto. Te quedaron cortos a estos cabrones, ¿verdad? Sí, a tus compadres, los estandoperos. ¿Qué opinas de los estandoperos? No, yo creo que todos, mira, esa madre que hace en la división de estandoperos, comediantes, me hace una gran pendejada, güey. Porque realmente, pues sí, la verdad, vas a hacer humor. O sea, toca la guitarra. Toco la guitarra, sí, señor. No mames, ¿neta? Neta, cabrón. Mira, pinche casualidad, aquí tengo una guitarra. Traigo una guitarra, güey. No mames, güey. A ver, déjame. Ah, es que estabas ahorita en los... Pásame la guitarra, pinche viejo. ¿Me la sacas? Tocame la que le gusta a tu mamá. ¿De veras te quieres eso? Cuando sientas que la vida te hace daño. Cuando pienses que no puedes continuar. Y tu alma pide a gritos que la ayuden. Y tu familia está a punto de tronar. ¿De dónde eres tú, cabrón? Yo nací en Mexicali, Baja California. Ajá. Donde hace calor de la chingada. Te pones un huevo y se cuece. Pones los dos, no te levantas. Entonces sí está cabrón. Es un calor, cabrón. Ajá. Bueno, ¿y creasiste en dónde? En Ciudad Juárez, Chihuahua. Ah, mis guarritos de mi corazón. Chica de más. Casi somos paisanos. Casi, chica de más. Yo soy de Al Olimpo, ¿no? Yo soy de Grecia. ¿Cuánto tipo tienes de comediante según tú? Según yo. La chingada. Fíjate que en Ciudad Juárez yo comencé como músico. Ahí a empezar a presentar. Y yo estaba, pues de aquellos que fundaron Amanecer. Del grupo Amanecer, que a lo mejor lo conoces ahí en Ciudad Juárez. Si te cuentan que tu hijo es travestista, que tu esposa acaba de comprar una línea de cremas naturistas que en las noches le hacen ver como tamal. Y de ahí yo me vine a México con un disco bajo el brazo, un disco de mi autoría. Y bueno, que yo quería ser el compositor que en México esperaba. Y ¿sabes qué? Me la pelé, ¿por qué no? Hay un chingo de cabrones aquí muy talentosos. Y me quedé en México y dije, bueno, ¿qué otra cosa sabes hacer, cabrón? Pues hay que hacer comedia. Entonces ya me metí a unos cursos ahí con... Me encontré con mucha gente que, bueno, con cursos de actuación. Y entre ellos a Julián Pastor, que fue el primero que me inició en la comedia. O sea, eras músico así como... Como tradicional, como de romance, y esas pendejadas. Oh, que la chingada. No, pues yo a mí me gustaba mucho la trova, la trova cubana. Y me gustaba mucho lo... Sí, la onda romántica. Sí he escuchado a Camilo Sexto, porque te voy a negar a Camilo Sexto. A mí me gustaba mucho Roberto Carlos. ¿Qué dice Sexto? ¿Sexto? Sí. Más esta. Esa es de la zona de solo papá, ¿no? Porque a mí me vale madre. Tu vida me vale madre. Tu cara me vale madre. Todo me vale madre. Vamos, hermanos. Porque a mí me vale madre. Tu vida me vale madre. Tu cara me vale madre. Todo de ti. Tú actuaste al lado de Hernán Cortés, ¿sí? Claro, huevos, sí. Yo le dije a la Malinche. La primera pastorela fuera del Malinche. Yo le hice la primera canción a la Malinche, cabrón. ¿Qué momento se te tronó la reversa? ¿Qué pasó, cabrón? ¿Sí eres gay de verdad? No, cabrón. No soy gay, cabrón. ¿Cuál es que es, cabrón? No, no, güey. ¿Qué te pasa, cabrón? Jamás, güey. Cuando llega uno a México, llega uno con una mano adelante y la otra atrás. Luego te quita la de atrás y te va mejor, ¿no? Pero no te caes. Oye, aquí hay mucho mesero. ¿Tú conoces a un mesero que se llama el Polieste? Sí, puede haber andado, ¿eh? Ah, creo que ya lo vi, cabrón. ¿Ya lo viste? Ok, párate ahí. ¿Ese es el greyudo? No, el greyudo, cabrón. Ya quisiera, cabrón. ¿Sí es? Ah, no, sí es, güey. Espérame. Espera, dijo, bajo por aquí. ¡Ey, Pol! Espérame. ¡Pol! Ya se baja, cabrón. Pol ya no está, Pol ya se fue, ya se fue, ya no está, ya no quiere nada. No digo nada, soy de palos, tengo orejas de pescado, viejo corriente. Hola. ¿Qué pasó? ¿Cómo están? ¿Me puedes dar un ride? ¿Cómo estás? ¿Tú eres el Pol? Sí, yo soy, tú eres el escorpión. Sí, pásate, pásate, Pol. Qué gusto conocerte. Es que me dijeron a algunas niñas que estabas tú aquí y yo no sabía. Yo les dije, no, no es. Y me dijeron, sí es. Y mira. Ay, muchas gracias. Yo voy aquí rápido, ¿eh? Vas aquí, pero, ¿sí te dieron chance de salirte de tu fonda? Sí, no, no, yo no tengo ahorita, ahorita no hay nada, ahorita la cerramos. Estamos a gusto, estamos tranquilos. Oye, ¿tú eres Poliester? Sí, yo soy Poliester. ¡Soy la trabaza! Cuídate mucho. Aquí tengo otras dos bolas de nieve para ti. ¿Quieres dos, amigo, compañero? ¿Quieres dos bolas de helado? Sí. ¡Ey! ¿Qué pasó, señores? ¿Cómo están? ¿A tu madre? Mira, aquí vengo con este, ya sabe quién. Con tu diosa, el escorpión dorado. ¿Cómo estás, pinche viruta? ¡Mientale la madre, miéntale! ¡Eso, me he hecho bien, bien! Oye, ¿tú eres mesero? Sí, yo soy mesero, siempre he sido mesero. Y, bueno, he trabajado mucho en el medio de restaurantero. Es muy padre. Es hermoso, de veras. Y yo soy fan, ¿eh? ¿Sí? El programa, sí, cómo no. Yo te he visto desde... Oye, ¿te ves bien, mujer, Diego, tú? Yo te conozco así, así estaba el escorpión. Sí. No es que estaba chiquito, estaba hincado. Todavía sigue pasando tu pinche programa de la hora pico. Sí, hombre, gracias a Dios, hombre. Con la sabrina. O sea, Dios, yo lo digo, pinche... Bueno, tuvimos a muchos... No, mames. ¡Qué de repente! Sí, tuvimos a muchas, cabrón. Muchas pasaron por ahí. La que siempre estuvo con nosotros fue Ivón, que era de Ciudad Juárez. Ah, claro, que se bailaba en el Joker. Sí, jajajajaja. Exactamente, exactamente. ¡Eso sí sabes! Era la más buena de todo el Joker. Todo el mundo quería con la güerita. La Barbie, la decían. Sí, no, increíble estaba la Ivón. ¿Y tenía una hermana que quizá qué pasó? Yo no sé qué pasó con ella, pero, pues, este... También bailaba muy bonito. Sí, no, no, no. Con unos bailables muy bonitos. A mí la hermana me quitaba el aliento, es que era inflable. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Saluden, por favor. Hola. Oigan, ¿me pueden dar una chupadita? Ah, gracias. ¿Tú me das una chupadita? De aquí. ¿De qué es su helado? Un vainilla. Es todo lo que tú quieras. ¿Cuántos años tienen? 17. No, ya se me quitaron las ganas del helado. Ya no. Oye, ¿tú cantabas el tema de La Hora Pico? Yo cantaba esa, ¿te acuerdas? No, mames, ¿neta? ¿Tú la hiciste? No, la hice con Gabriel Filio. Y, este, sí, era muy padre. Era la... Nuestro mundo en la actualidad Es muy difícil y duro de pelar Pero mejor hágame un gran favor Y tómenlo con muy buen humor La Hora Pico Esto va a comenzar La Hora Pico Ya va a empezar La Hora Pico Bienvenidos al show La Hora Pico Qué buen reventón ¿Cómo estás, hermosa? ¿Cómo le va? Vengo con ese señor corriente y vulgar ¿Qué quiere que le cantemos? ¿Qué le tocamos? ¿Qué quiere que le toque? No, a ti usted quiere No, usted dígame ¿Qué quiere que le toque? ¿De izquierda o a la derecha? Inglaterra Ah, sí, un de Inglaterra ¿Le canto en inglés? A ver Hey, welcome to Mexico Te ves bien mujeriego, cabrón No, ¿cuál mujeriego? Ay, no, yo no soy... ¿Qué dices? ¿No eres mujeriego? No Te ves bien niña, güey, lo neto No soy niña, no soy niña Estoy violento Es que me dices eso No sabes cómo me pongo Sí, pegas bien fuerte ¿Verdad que te dolió? Pregas como, como, así como colita de perro Cállate Con colita de perro Colita de perro es la que me pones todos los días Y este está chiflando Uber Eats Hola, amigos, ¿cómo están? En nombre de todos los meseros del mundo ¿Sí se ven que son putitos? Ustedes, ¿así se ven? Se ve bien, jotitos, sí Y ahora me hablas Y ahora me llamas Mejor me voy A vivir con los lamas Con los huevos de fuera En la cima del mundo Medio vestido Medio desnudo Bueno Oye, si es el disco En nombre de todos los meseros del mundo X-Lenco es que lo escorpión ¡Huevos, pendejos! Muchas gracias Ahorita le entramos al taquito Al rato venimos Al rato venimos En nombre de todos los meseros ¡Huevos, pendejo! En nombre de todos los meseros del Mira, qué joto es Mira, tan grandote Ay, que verdad Te estoy viendo Vamos a hacer una fila de nata Tú ponme un tono El ambiente está propicio Y la fiebre va en aumento La comezón No sé Es hora de cantar El almorrana blues Almorrana blues El almorrana blues Almorrana blues Cante con nosotros Almorrana Almorrana ¡Hola! ¿Tú quieres almorrana? No Almorrana Eso Vamos a hacer una improvisada El escorpión dorado El escorpión dorado Con el piembro parado Va caminando por la piche ciudad Escando la quesadilla Escando la quesadilla A cual echarle su origen Siempre poderla Poderla comer El escorpión dorado El escorpión dorado Oye, a ver ¿Qué te parece esta canción? A ver Esto Saca tu parte femenina Eso Pica con la cola Escorpión Vamos Juntos Hay piropos que se dicen Sin medida ni pudor Nos dan mucha vergüenza Incitan al amor Hay piropos que se dicen Para enamorar Y darle a la vida Más picante Más sabor Hay piropos que se dicen Entre la oscuridad Hay piropos que se dicen Dónde no da el sol Hay piropos que se dicen Solo por ahogar Gastar la saliva Sin restricción Pero hay una cosa Que si me hace lugar Que el mensaje de sus casillas Me hace rabiar Que me digan ¡Eres niña! ¡Eres niña! ¡No soy niña! ¡No soy niña! ¡Ya les dije que no! ¡No soy niña! ¡No soy niña! ¡Ya les dije que no! ¡No soy niña! ¡No soy niña! ¡Ya les dije que no! ¡No soy niña! ¡No soy niña! ¡Ya les dije que no! Ay, gracias escorpión Ahora sí eres niña Ahora sí Después de esto ¡No soy niña pendejo! ¡Sí eres niña! ¡No ni madre! ¡Sí, sí! ¡Soy escorpión dorado! Yo siento que si eres una niña Dios es el universo O sea, yo siento que sí ¡Chídame Paul! No hombre pues Fue un gusto De verdad ¡Ya saludas más fuerte! ¡No! ¡No! ¡Me matimaste! Muchas gracias En nombre de todos los meseros del mundo Muchas gracias ¿Tienes redes sociales? Sí, tengo redes sociales Pero no me toques Me las presta el señor El señor Munguía Me las presta ¡Ah! ¿Tienes redes de Munguía? Las redes Las redes Arroba Ajá Se llama Gustavo Munguía Oficial ¡Ay! Este es uno Y el otro es Arroba El Twitter es Arroba Gustavo Guión Bajo Munguía ¡No me estés haciendo cosquillas! O sea, ¿qué te pasa a ti? Estoy acomodándote de eso O sea, ya me voy Ya me voy No te vayas Me salió mucho a Juever Porque él sí es El Juever es pendejo ¡Peluche en el estuche! Ya quisiera tener usted este pelo ahí arriba Estes pelones ¿Por qué te peinas como este queso Oaxaca? ¿Por qué queso Oaxaca? No es queso Eso me tienes diciendo desde la obra de teatro de Tenorio Chingue, chingue con lo mismo Pues tú qué es el que te peinas así Eres muy grosero, escorpión Yo no soy grosero Eres una persona muy de verdad Muy desagradable Yo no digo grosería Yo describo a la gente No, 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 no No describes Me insultas Y le dices a la gente cosas feas No es cierto Terribles Jamás he dicho algo malo a alguien ¿Cómo no? A cada rato O sea, a mí Yo me subí nada más Por el aventón No me estés sobando ya, por favor Bueno, ya llegamos, cabrón Llégale Por eso, pero no me abren Y me da miedo No vaya a ser que me abren O sea, que me abren a dar para otra cosa No sé ¿Nunca le has entrado a alguna cosa homosexual? Nunca Jamás Nunca Yo, yo muy tranquilo Yo no sé nada O sea, ¿tienes novia? No, no tengo novia ¿Tampoco? Nada, no conozco O sea, ni novio ni novia Nada, nada ¿Eres virgen y quinto? Soy virgen Soy virgen Soy una virgen De hecho, esta navidad Estuve en el nacimiento ¿Te eligieron en la pastorela? Te eligieron en la pastorela Estuve de virgen Pero cuando José quería Le dije no, no Eso sí no Con los huevos de fuera En la cima del mundo Medio vestido Cántela con nosotros Medio desnudo ¡Usted se la sabe! No soy niña, no soy niña Ya les dije que no No soy niña, no soy niña Ya les dije que no No soy niña, no soy niña Ya les dije que no